Buen día, hoy les voy a hablar de la fórmula magistral homeopática sobre la anemia cerebral. Esta es la impresión de tener la cabeza vacía o pesada. Que está en mi libro Homeopatía, materia médica siglo XXI, otra forma de curar con homeopatía, que los puede adquirir en Cali, Guayaquil o en Amazon.com. Ahí pone Hernando Coral Rosero y ahí les saldrá una lista de los libros que tenemos a su disposición. Y haga sus consultas por internet, online, desde la ciudad del país donde usted se encuentre. Y escríbame a mi correo hcoral.com. E indíqueme el video que vio en YouTube para ubicarme con sus síntomas y de esa manera poder enviarle protocolo o medicamentos homeopáticos a la ciudad del país donde usted se encuentre. Invitamos a los doctores con especialidad en homeopatía a enviar sus prescripciones homeopáticas a la farmacia y laboratorio homeopático Quirpal de Cali o Guayaquil. Y sea nuestro distribuidor independiente de miles de productos homeopáticos que tenemos a su disposición. Y sígame en YouTube a nombre de Hernando Coral Rosero y ponga el nombre de la enfermedad que desee ver desde cualquier parte del mundo. Y los esperamos para sus consultas de enfermedades agudas, crónicas y las mal llamadas incurables en Cali o Guayaquil. En Cali estamos en la carrera 12-901 en el barrio San Bosco y los teléfonos 89-60-66-3 y el mismo con el celular 315-55-95-632. Y los teléfonos de Guayaquil, Ecuador el 2-88-21-30 y el celular 0-99-72-43-641. Y hablando sobre la anemia cerebral, esta es una deficiencia funcional que puede afectar a otros órganos y que tiene como diversos orígenes que pueden desarrollarse afectando otros órganos. Debido a que hay una insuficiencia de glóbulos rojos o la falta de oxigenación que afectando a los niños y mujeres embarazadas por la carencia de hierro en el cuerpo. ¿Y cuáles son los signos y los síntomas de la anemia cerebral? Los pacientes empiezan con agotamiento, aumento, depresión en el cerebro, cambios repentinos en el estado mental, presentan cansancio, convulsiones, debilidad, dolor en la cabeza severo y repentino. Otros pueden presentar dolor repentino arriba o detrás del ojo. Otros pueden presentar náuseas, vómitos, problemas al caminar o mareos. Y otros podrían presentar con mucha facilidad rigidez en el cuello, digamos vasoespasmos y visión borrosa o doble. ¿Y cuáles son las causas de la anemia cerebral? Por carencia de hierro en el organismo, por déficit de irrigación al tejido cerebral, por factores ambientales o mala alimentación. Y las pruebas y exámenes que puede mandar su médico, digamos cuando hay anemia o para investigar si tiene anemia cerebral, puede ser un conteo de reticulositos o un cuadro hemático o un examen físico por su médico de hecho. Y digamos verás si debemos hacer un examen de rayo X del tórax o exámenes por imágenes. Otros podrían necesitar la fórmula efrostis de la sangre periférica o mediciones de hierro y ferritina. Otros requieren el examen de sonografía magnética del cuerpo o tomografía computarizada y de pronto un ultrasonido general, entre otros. ¿Y cuáles son los medicamentos homeopáticos que tiene la fórmula anemia cerebral? La fórmula homeopática empieza con ferrum metálicum, sangre total, china officinalis, aceticum acidum, ambra grisea, plumbum metálicum y ferrum alcericoso. Y hay una serie de medicamentos o fórmulas complementarias que dependen de los síntomas individuales de cada paciente que sufra anemia cerebral. El médico verá cuál de estas fórmulas podría ser complementario para curarla radicalmente de este tipo de problemas. Muchísimos necesitan la fórmula anemia K, o la fórmula angina de pecho, muchos pueden necesitarla, o la fórmula anoresia, o la fórmula arreflexia, o la fórmula bostezos, o la fórmula cefalia, o la fórmula disnea, o la fórmula hematemesis K, otros necesitan la fórmula hemorragias general, o la fórmula hipoxia. Muchos podrían necesitar la fórmula intoxicaciones K, o lipidimia, otros podrían necesitar la fórmula mareos, o la fórmula metrorragia, o la fórmula miliasis K, o la fórmula palidez, porque hay muchos que necesitan una palidez en el rostro. Otros necesitan la fórmula palpitaciones fuertes K, o la fórmula vértigos, o la fórmula visión borrosa, o noblada, porque muchos pueden presentar este síntoma. Y por último, la fórmula dolor coral 5K. Si necesitan alguno de estos medicamentos homeopáticos, puede adquirirlos en la farmacia y laboratorio homeopático firmal de Cali, o Guayaquil. Buen día. Gracias.